¡Suscríbete al canal! Los acontecimientos en pleno desarrollo. Los acontecimientos hoy los tenemos en casa, porque ha sido noticia y continúa haciéndolo, y ahora la tenemos aquí, la presencia en la República Bolivariana de Venezuela de Daniel Stulling. Como ustedes saben, Daniel Stulling puede ser abordado en cuanto a definiciones desde muchos de los ángulos. Yo diría que es politólogo, analista, investigador, orador, y nació en Vilnia, en Lituania, en la ex Unión Soviética, en 29 de agosto de 1966. Y su padre, conocido científico, su madre, pianista, trabajó como agente del contraespionaje al Servicio Federal de Seguridad de la FSB, la agencia de inteligencia rusa. Habla ruso, inglés y español fluidamente, como comprobaremos. Y como investigador ha centrado sus estudios en torno al Club Bilderberg, que es algo que realmente nos apasiona, ¿no? Hasta septiembre del 2014 tuvo su propio espacio de televisión en la cadena Rusia Today, dirigido a todo el público de habla hispana. Y hoy lo tenemos aquí. No hay forma de hacerle justicia al currículum, así que esperamos que con su abrumadora velocidad mental, baje un poco la velocidad verbal para que lo escuchemos con mayor deleite. Bienvenido, Daniel. Muchísimas gracias. Hoy sí ha sido un día especial. Hemos dado una conferencia histórica en el Ministerio de Defensa, delante del Ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, y todos los jefes generales del Ejército. Ha sido, por lo que yo entiendo, solo comandante. Ha podido reunir esta cantidad de gente importante en la misma sala. Entonces me gustaría dar la bienvenida a todos los generales del Ejército, al Ministro de Defensa, que seguramente están viendo el programa ahora mismo, y por supuesto, al General Barrios, que pudo organizar todo el acto en sí. ¿Cuál es, hasta donde se puede decir en el ámbito abierto, la temática que trataste hoy? Hacimos un recorrido sobre una cantidad de cosas. Hacimos un recorrido sobre un panorama político desde perspectiva económico, político, financiero. Hablamos del Club Bilderberg, de Comisión Interlateral, Consejo de Relaciones Exteriores, este poder en la sombra oculto de los poderes fácticos, de Colombia, de Venezuela, de las mafias que van desde México hacia Estados Unidos, del negocio de la droga, de las nuevas rutas de la droga, de nuevo estructuras económicas del poder, de África, del desplomeo de Estados Unidos como país, de toda la parte económica, financiera y europea, de la conquista del Ártico, como Ártico se ha convertido en el punto de entrada del espacio, de China, en todo esto. ¿Cómo es eso de Ártico como punto de entrada del espacio? Bien, a cabo, las condiciones meteorológicas en el Ártico son muy, muy parecidas a la Luna y como el futuro del ser humano está en el espacio, todo lo estamos viendo, ¿no? La parte de infraestructura, el desarrollo que estamos viendo ahora mismo es la parte más importante que hay en el mundo. Y el elemento clave en todo esto empezó para unos hace 25, 30 años atrás, cuando, si realmente te acuerdas al principio de la administración de Bush hijo, habían desaparecido 6 mil millones de dólares del Pentágono americano, ¿no? Es que es un pendiente que se te cae en... Con Bush hijo cualquier cosa es posible. Bueno, Bush hijo poco tiene que ver, más o menos matones de turno de su gobierno tiene mucho que ver. Era el talking head ahí. Exactamente. Entonces, entre esto y estos poderes fácticos económicos en los años 90, principios de la década... Era el mascarón de prueba, era el poder que lo usó a él como candidato. Sí, obviamente. Obviamente, entonces, empezaron de vaciar las arcas de los países de G7, sobre todo países económicos principales, y reinvertir todo este dinero en las economías emergentes. Lo que estaba pasando, básicamente, cuando estaban invirtiendo todo este dinero en las economías emergentes, hoy por hoy, esta burbuja que se creció y se convirtió en esta burbuja trillonaria de los derivados, ahora mismo este dinero lo van a sacar, lo tienen que reinvertir. Por un lado, van a hacer explotar esta burbuja de los derivados, y por otro lado, este dinero lo van a invertir en una economía futurista, y sobre todo de la infraestructura. Y en la infraestructura del futuro, estamos viendo ahora mismo como los americanos, los rusos, los chinos, los indios, pakistanís, la comunidad europea, agencia espacial europea, los japoneses, todo está lanzado hacia carrera espacial. Entonces, porque el futuro del ser humano está en el espacio, están los recursos naturales, están... Noticias mucho, y con justa razón, que el futuro del ser humano está en el espacio, pero... ¿Tú te imaginas explotando qué? ¿Minerales en otros planetas? ¿Minerales en nuestro satélite natural, la Luna? Lo que estamos comentando del tema del Ártico, las condiciones meteorológicas son muy, muy parecidas con el Ártico que están en la Luna, entonces, los rusos... ¿Por qué muy parecidas? Porque, tanto a nivel de temperatura, como posiciones... La temperatura inhóspida, entonces, los rusos, por ejemplo, ahora mismo tienen a mil kilómetros del polo norte una ciudad cerrada para cinco mil científicos, con el domo opuesto, que se llama Umka, que es el nombre de un osito ruso, de los cuentos rusos, y entonces, ahí están ya haciendo toda la práctica necesaria para cuando ya llegan a la Luna, empiezan a construir un nuevo mundo. Claro, el proyecto de Tierra, Luna, Marte, que sigue el siguiente paso, es un... Tierra, Luna, Marte. Es un problema de tres... Pero llegar a Marte es morir en el camino. No porque sea peligroso. Es peligroso, pero aparte de que es peligroso... No, no, no solo porque sea peligroso, es que los tiempos no son humanos. Bueno, los tiempos son humanos. Tú puedes llegar a Marte en tres años, veinte días. El problema que tenemos ahora mismo es con el problema de la gravitación, o falta de gravitación. El ser humano llegando desde Tierra a Marte directamente, básicamente se convertirá en gelatina con ojos. Y no queremos esto. Entonces, lo que estamos haciendo ahora mismo, el primer paso, conquistar la Luna. ¿Por qué? Porque en la Luna tú tienes recursos naturales, como por ejemplo, Helio 3, que es un isotopo. Entonces, si miras a nivel energético, hemos ido de madera, carbón, petróleo, energía nuclear, y el siguiente paso es fusión-fisión, lo que nos permitiría llegar a la órbita del Marte en cuatro días. Y esto están en los planetas, los satélites, porque aquí en la Tierra hay una atmósfera, y no puede llegar a este Helio 3, el isotopo, un elemento muy importante, y el siguiente paso energético en el mundo. Por eso, todas estas... ¿Llegar a Marte en cuánto, en cuatro días? A la órbita del Marte en cuatro días, si estamos usando la propulsión de la Luna, de Helio 3. Entonces, primer paso, llegar a la Luna, y empezar a construir base. De hecho, los holandeses de una empresa privada que se llama Mars 1, Marte 1, en mayo de 2018, tienen pensado lanzar a una nave espacial con 18 tripulantes de viaje de ida, solo de ida. Eso fue lo que hemos leído, y eso supone que esta gente va a morir en el camino. No van a... Hay una fatua por ahí, de los musulmanes, líderes religiosos, que dicen que es una operación suicida, por lo tanto, no la podemos aprobar. Bueno, el concepto de la grandeza del ser humano, esta chispa divina de la razón nuestra, nos permite innovar, descubrir los principios universales de la naturaleza que mejoran la vida tuya, mía, y de las futuras generaciones por kilómetro cuadrado de espacio aquí, y la Luna del Marte de aquí al fin del tiempo. Dime una cosa, ¿en qué lugares has dado conferencias estos últimos días y hoy? Hoy hemos dado dos conferencias, en, si no me equivoco, a los jefes de inteligencia, a los analistas principales del gobierno, y donde estamos viendo las técnicas distintas de este pensamiento abstracto que tenemos muy bien desarrollado en la inteligencia rusa, para crear, buscar los patrones, y a través de esos patrones de comportamiento, de los acontecimientos, que en principio, no porque tiene que tener ninguna relación entre sí, encontrar un patrón que puede explicar cualquier hecho en el mundo terrestre. Esta es una de las cosas que hicimos esta mañana. Yo estaba invitado, no pude ir, porque soy productor del programa, y hoy sí la tengo suave, porque el programa tenía que preparar, ante cualquier emergencia que cambiara tu agenda, un programa muy denso, ¿no? Entonces, te voy a invitar a tocar algunos de los temas que estaban previstos para que lo analicemos juntos. Pero, desde el punto de vista de la audiencia nuestra, normalmente las Fuerzas Armadas, todos ven dos cien, ¿no? Eso es una cosa que nos honra. Y a ti, las Fuerzas Armadas, también te ven con absoluto interés. Entonces, vienes también de ese ámbito hoy, ¿no? Yo vendo, sí, vengo de este ámbito, la conferencia es de estatal, me llama muchísimo la atención que todos esos generales preparadísimos, obviamente, en su campo, es un campo, pero otro campo es el campo de esta geopolítica profunda que mueve los hilos del poder, que ayuda también a entender la parte militar, pero a nivel de lavado del cerebro de masas de control mental de la población, moviendo estas masas a niveles que no son militares. Y esto también es un elemento muy importante. Hoy hay una persona que yo aprecio mucho, me hablaba de cómo hacer frente a la contrainteligencia, a toda esta saturación de mensajes negativos, de manipulación desde el punto de vista psicológico que nos están lanzando y de desinformación. Yo creo que es importante primero diferenciar misinformación y desinformación. Es decir, el gobierno americano, y esto podemos comentar cuando estamos hablando del caso de Cuba, lo que está pasando, que yo tengo una lectura muy distinta a lo que suele tener la gente, es un gobierno muy proactivo y muy pragmático. Es decir, yo quiero esto y lo voy a hacer todo posible para conseguirlo, no es nada personal, es simplemente quiero esto. En el caso de Venezuela, el territorio venezolano es apetecible por muchas razones, principalmente por recursos naturales. Segundo, porque es el faro, esta luz, que ilumina a todos los demás países que no quieren unirse al sistema angloamericano. No el imperio americano, como dicen algunos, porque no existe el imperio americano, es el imperio británico. Porque no existe... Mira, para empezar, aclaremos la semántica. Americanos somos todos. ¿Cuál de ellos? Norteamericanos. Americanos somos todos. Entonces, yo no le voy a regalar, siempre lo digo, el gentilicio americano a los gringos. Los gringos son estadounidenses. Estadounidenses, efectivamente. De Estados Unidos no también, pero americanos somos todos, desde Canadá hasta la Patagonia. Así es. Entonces, aclarado esto, ¿cómo era la lectura que acabas de decir del imperio estadounidense? El imperio estadounidense no existe. Sigue vigente, es un verso, es un estereotipo. ¿Para ti qué es? No puede ser vigente porque nunca existió. Estamos hablando del único imperio... Nunca existió el imperio estadounidense. Estamos hablando del imperio británico. El imperio existido ha existido en los últimos seis mil años. La vieja perfidación. Eso es. La vieja raposa Inglaterra. Así es. Y si miramos atrás, cuatro mil años atrás, podemos hablar del imperio bizantino. Bueno, pero con calma porque tu cerebro va más rápido que tu verbalización y esto tiene que ser pedagógico. Muéstrame la mano del viejo imperio británico de la pérfida Albión, cómo está actuando ahora a la sombra, me imagino, de sus primos hermanos. Exactamente. Podemos hablar del imperio bizantino, imperio romano, pero más tarde o más temprano llegamos a partir de 1763 al imperio británico. Entonces, desde 1763 hasta hoy día, este imperio sigue vigente, es el único imperio en el mundo, salvo que hoy por hoy ha cambiado su disfraz y su máscara. Hoy no se llama el imperio británico, se llama la globalización. Y cuando hablamos del concepto del imperio, no hablamos de una reina, un rey sentado, un trono chapado en oro. Es un sistema de control de absolutamente todo lo que nos rodea. Y en este mundo, en esta actualidad, justo las cosas que comentamos en la conferencia en el Ministerio de Defensa con los generales y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, es el concepto de cómo este imperio está moviendo estos hilos del poder y la situación que estamos viviendo no solo en Venezuela, sino en cualquier otra parte del mundo que quiere separarse, lo que en inglés se llama Breakaway Civilization, la civilización que quiere romper estos lazos con el poder angloamericano y crear su propio sistema. Y lo que estamos viendo ya a nivel mundial geopolítico es esta lucha de ver qué clase del sistema o patrón vamos a tener de aquí para el futuro. Tenemos a Mercosur, tenemos Brics, al mismo tiempo tenemos el desplome financiero económico mundial que amenaza a todos estos países al mismo tiempo que ellos quieren crear un sistema nuevo que sea rusos o los chinos y China está en una situación económica terrible porque si estamos hablando de este desplome económico de China hemos visto que todo lo que ellos han creado últimamente se ha convertido en nada más y nada menos en una quimera un esquema Ponzi y ellos están pagando un precio altísimo por este desplome. ¿Tú de verdad consideras que un gigante como China se está desplomando? Vamos a ver a nivel económico si estamos hablando ten en cuenta una cosa que a nivel de endeudamiento en China es de casi 300% últimamente en el año pasado nivel de endeudamiento en China 300% 300% pero esto es decir esto es un número terrible pero no es el único si estamos hablando de la deuda a ratio deuda a Producto Interior Bruto de países como España es 98% Francia no me estoy mirando el mapa 95% Italia 113 si no me equivoco Japón 213 Portugal 108 Bélgica 106 hay 24 países en el mundo que están a punto de pedir el rescate de la misma forma que hemos visto con Chipre que hemos visto con Irlanda que hemos visto con Grecia en Europa estamos hablando de Portugal estamos hablando de Italia estamos hablando de España un país que tiene una deuda de mil millones de dólares España solo España mil millones mil millones Italia 2,6 que te parece lo que nos llamaban sudacas ahora van a venir otra vez a pedir trabajo ya han vuelto pero te acuerdas yo propongo llamarles ispacas pero te acuerdas esos 5 años cuando estuvo en tu programa por primera vez y estamos hablando justo de este concepto y decía que antes los españoles de forma perspectiva la gente que quiere ver esto en 2010 ahí está el programa con Daniel Estudio y Walter Martínez tenemos mucha audiencia en España también así que en 2010 tú y yo justo en este programa que le vaya al sallo que se lo ponga estamos hablando yo decía que los españoles de forma perspectiva hablaban de los sudamericanos como sudacas ahora son ellos que no son sudacas porque España como país ya no existe más es un protectorado en las manos de la esta élite supranacional las grandes empresas están todos controladas por ellos y no solo sino es un país ocupado por las tropas americanas porque tiene sus bases en Rota y en Marón de la Frontera entonces ya no es un país es un país donde la droga y la prostitución cuentan como parte del PIB ¿ahí Torrejón? efectivamente toda la fuerza de la estadounidense metería en Torrejón efectivamente entonces si tú estás mirando ya a nivel mundial ¿no? haciendo este recorrido por lo que está pasando en el mundo estás hablando de un desplome de Europa interna a nivel económico entonces estás hablando de Grecia se mete un eslabón de muchos eslabones que son muchísimo peores en cuanto a la situación ¿no? hablando de la deuda producto interior bruto pero este no es solo eso luego tienes África casi entera está a punto de desplomarse a nivel económico eso sí va a ser grave esto va a ser grave por muchas razones uno es terrorismo y dos el tráfico de las drogas que está ahora mismo tenemos nuevos rutas todas estas cosas comentamos en la conferencia de hoy que las rutas de drogas la droga es el lubricante de la economía mundial como estamos comentando ¿qué te parece el vecino que tenemos la hermana república de Colombia el mayor productor de drogas del mundo? asociado estratégicamente con Estados Unidos el mayor consumidor de drogas del mundo pero son cosas lógicas dentro de esta locura que estamos viviendo es decir la droga es el lubricante de la economía mundial que mueve al año 950 mil millones de dólares en dinero en efectivo entonces cuando Estados Unidos hablando de estas mentiras descarradas ¿no? y como desacreditar Estados Unidos o sea cuando ellos están hablando que el presidente de la asamblea nacional es el mayor traficante de drogas lo que ellos tienen que entender es Estados Unidos es el mayor consumidor de drogas y la droga es el lubricante de la economía mundial y con Wall Street los principales bancos no pueden vivir sin el dinero de la droga obviamente estamos hablando no Venezuela es decir blanquear o quebrar tú necesitas efectivamente ahora mismo si eliminamos la droga de la economía de la ecuación de la economía mundial se te desploma el mundo entero de hecho lo hemos visto como ejemplo en el año 1996 cuando los tolibanes entraron en el poder usaron la droga como su especie de arma atómica cortaron la anapola y ocho meses más tarde se cayeron todos los tigres asiáticos y ocho meses es un periodo muy interesante porque es el tiempo necesario desde que te cortas las drogas procesas las drogas esta droga entra en el flujo de dinero mundial empieza a producir dinero con este dinero y justo ese es el lapso de tiempo para que la anapola se transforme en dinero inefectivo y blanqueado efectivamente entonces estos ocho meses si miramos los tiempos ¿y de donde llegaste a esa conclusión en esos ocho meses? no porque son cosas económicas tú estás viendo como van funcionando desde empiezas de cortar la droga hasta como funcionan las rutas de la droga hasta cuando esta droga entra en el flujo de la economía de las regiones son siempre este periodo de tiempo unos ocho meses y es exactamente lo que pasó con los famosos tigres asiáticos y de hecho si miramos y estamos hablando antes de todos esos medios de comunicación en los últimos dos años sacando en las portadas The Guardian New York Times Washington Post The Economist Wall Street Journal en las portadas de los medios grandes medios de comunicación de masa hablando que los grandes bancos son los mayores narcotraficantes del mundo que lavan el dinero de la droga y también la incongruencia a la que la gente puede preguntar pero no tiene sentido si ellos grandes medios forman parte de sociedades secretas y organizaciones de esos superpoder mundial ¿cómo es que ellos están sacando las portadas? pues funciona de la siguiente forma llegas al punto donde tú no puedes no sacarlo porque al no sacarlo la gente normal empieza a cuestionar la credibilidad del medio de comunicación para no perderlo completamente están obligados a hacer el mínimo esfuerzo necesario para jugar este juego y si yo también lo saco en la portada bueno yo te invito a hacer una pausa si quieres usar el mapa en algún momento estás en absoluta libertad de pararte y señalar me imagino que nuestro compañero Luminito ya tiene previsto los cambios violentos para ese efecto muy denso como de costumbre demasiadas cosas que quisiera ampliar pero para la segunda parte de este programa vamos al corte ahora quisiera plantearte cómo nos mueve en el área geopolítica la apertura de las respectivas embajadas entre Washington y La Habana por ejemplo vamos a eso en el segundo bloque breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo Daniel Stuling en vivo y en directo dosie no se lo pierdan volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y los tenemos aquí porque nuestro invitado hoy es Daniel Stuling la agenda está plagada de titulares plagadas en el buen sentido de titular referente a la cambio de posición de Washington hacia La Habana y recíproco ahora cuál es tu lectura de esta apertura yo creo que hay muchísima gente que están contentísimos con esta apertura pero yo la veo de forma muy distinta yo escucho mucho los comentarios de la gente que están diciendo bueno por fin Washington se dio cuenta que no podía ganar a Cuba entonces están dispuestos de este detente acercamiento a los cubanos yo la veo de forma distinta los americanos son gente cínica y pragmática es Rusia cualquier amigo de Rusia es enemigo de Estados Unidos ahora mismo haciendo la apertura con Cuba en vez de armas van a hacerlo con hamburguesas entonces van a intentar desmontar Cuba de la misma manera que han desmontado la Unión Soviética en los años 90 no con armas porque Rusia al final se convirtió en la Unión Soviética se desmontó desde el dentro a través de nomenclatura la biocracia y la oligarquía rusa acláralo de la nomenclatura para nuestros televidentes la nomenclatura son los grandes líderes los aparachos del partido soviético pero lo que pasó en los años 90 cuando salió el primer McDonald's en la Plaza Roja en Moscú mis compatriotas la gente luce al país de grandes compositores músicos escritores artistas había una cola kilométrica de los rusos compatriotas colando para comprar y probar la primera hamburguesa y me da vergüenza decirlo entonces si al fin la Unión Soviética murió en dos días y medio un país inmenso de tamaño un país como Cuba y esto yo le dije al comandante Castro cuando estuvo con él en agosto del año 2010 Cuba va a durar milisegundos estamos viendo como esta entrada no quiere decir que los cubanos son proamericanos en absoluto aman a Fidel Castro aman a su país son muy nacionalistas pero quieren tener las mismas cosas que cualquier otro país del mundo jeans teléfono smartphone hablar por Skype con amigos televisión plasma cosas normales de la vida entonces americanos van a hacer intentar hacer lo mismo que han hecho con un soviético y Cuba ahora es un país de moda viene el ministro de defensa de relaciones exteriores de Alemania de Japón de Francia de Estados Unidos de Italia invirtiendo muchísimo dinero entonces es un país de moda es un país sexy ¿qué es lo que van a hacer los Estados Unidos? van a abrir las embajadas intercambiar obviamente el cuerpo diplomático y van a usar Cuba como punto de lance para romper las relaciones de los países aliados con Rusia en América Latina porque es muchísimo más sencillo hacerlo desde la Cuba que desde Estados Unidos esto es mi lectura pero mientras vive Fidel Castro y ojalá que vive 50 años más o los castros no va a hacer absolutamente nada porque como bien sabemos comanos aman a Fidel Castro por mucho que los medios de masa americanos quieren decir que el dictador Castro es odiado es amado por el pueblo comano absolutamente yo he estado ahí lo he visto de primera mano pero claro ya es mayor y dadme perdón y hago el punto donde los dos castros pasarán ya testigo a otra generación entonces este apego que existe en este momento ya dejará de existir y ahí en este momento ¿Aguanta Cuba ese cambio generacional en la cadena de mando? Yo no lo veo no lo sé creo que no porque al fin y al cabo lo vemos por lo que está pasando en la Unión Soviética la joventud rusa es absolutamente 100% proamericana y esto lo sé yo porque voy a Rusia todos los meses y lo veo como estos jóvenes de 20 25 años entre 15 y 25 años amando a Estados Unidos amando a Britney Spears amando a MTV todas esas cosas muy americanas y cualquier cosa rusa le parece pase y me temo que al fin y al cabo la cultura basura americana apetecible es muy apetecible sobre todo lo he visto en la Unión Soviética nosotros no conocimos nada de estas cosas no sabíamos cómo funciona entonces cuando salió te acuerdas Yeltsin con estos grupos de rock empezando a bailar viniendo de la época de Brezhne de turno era wow este es súper duper puper moderno pero al fin y al cabo era una pantomina y me temo y ojalá esta vez me equivoco Cuba va por el mismo camino y después vuelvo a repetir para usar este país como punto de lance para romper las alianzas porque todo tiene un objetivo de ser y para Estados Unidos el único enemigo es al fin y al cabo Rusia porque China es un amigo económico pero Rusia es un enemigo militar te digo yo tengo algunos fetiches que me acompañan pero esto que ves acá esto fue la tabla de mi primera transmisión con un programa satélite en el año 70 71 en la televisora nacional de la República Boliviana de Venezuela la tabla mira que mal se hacían usamos la sala de redacción como escenografía corbata pero remangados bajando el primer satélite de uso civil pero esto que ves acá perdón esto es parásito mío esto que ves acá es la identificación de las maniobras más importantes una de las más importantes de la guerra fría lo que haya que hacer se hará y que era el slogan con la fuerza con la fuerza aérea la Luftwaffe y el ejército alemán en momentos de la guerra fría en que había que decir a la Unión Soviética ojo estos son maniobras y se ponían de acuerdo por cualquier desplazamiento de ese tipo con esta cruce el famoso Charlie Checkpoint para poder ver en el museo Pergamón lo que no había visto en la propia Babilonia cubriendo algún otro frente de guerra pero esta época mágica de espías y de historias de la guerra fría perdió su glamour para empezar ahora es un realismo cochinamente económico como es la historia porque sabemos que la mostra como decía Linus Pauling con esta acumulación de armamento la destrucción mutua está asegurada entonces ahora es una cochina guerra económica te voy a dar un dato interesante que lo vi el otro día uno de los mayores departamentos del departamento del tesorería estadounidense es la CIA americana esto ya te dice la CIA es la tesorería la CIA está dentro hay un departamento entero una sala imagínate una sala operaciones de guerra pero guerras económicas controladas por la CIA americana dentro del departamento del tesoro y esto ya te dice todo al fin al cabo todo esto es tema económico y de hecho lo estamos viendo como estos poderes fácticos económicos financieros están destrozando la economía mundial a propósito es una cosa que a mucha gente esta incoherencia por qué querrán los ricos del mundo destruir la economía del mundo y la razón es muy muy sencillo progresa el desarrollo de la sociedad está directamente proporcional a la densidad de población entonces si hay progreso hay desarrollo tecnológico somos más si somos más hay menos comida en un planeta limitado de espacio y de recursos naturales pero que vamos a volver al maltusianismo el maltusianismo nunca nos dejó es un producto de este imperio británico que empieza a partir del año 1763 viste la foto que está circulando ahí de que la reina cuando era niña haciendo el saludo eso era impensable son unos degenerados de siempre pero era impensable unas décadas atrás una foto de la reina así es impensable unas décadas atrás como es impensable pensar que a Lady Di la matara el MI6 o el MI5 porque no la querían como bueno esto es menos impensable sin entrar en las teorías de conspiración pero digo que desde luego todo esto es una guerra económica sin cuartel a nivel ya mundial y este mapa no mirando el mapa tuya preciosa que tú tienes ahí atrás da igual donde miras las mafias de El Salvador que están entrando desde México a Estados Unidos que se llama MS-13 movidas y promovidas por las mafias mexicanas pero al mismo tiempo estas mafias mexicanas trabajan de forma conjunta con la mafia rusa que controla toda la parte de cibernética de inversiones de estos miles de millones de dinero de las mafias y la mafia rusa está muy muy cercana a la reina de Inglaterra y pues cuando estamos hablando de esta guerra de la droga en México y México el mensaje de Londres es muy sencillo legalice la droga y dejemos de matar y no puedes obviamente legalizar la droga porque la droga mata el futuro que son los jóvenes y es exactamente lo que quieren hacer entonces mira donde miras a nivel de desplome económico destrozo de la sociedad despoblación del mundo además la guerra se hace con los jóvenes no los pueden matar con la droga si los necesitan para ir al campo de batalla no, pero tal y como está la economía la tecnología hoy día ya las guerras del futuro próximo no son entre ejércitos estamos hablando entre un soldado contra un hombre máquina contra un ciborg que está luchando con uno que lleva exosqueleton con ejército nanotecnológicamente avanzado que está movido a través del control mental de unas personas que están sentadas en una sala operacional esto es el campo de batalla en el futuro próximo hace algunas décadas yo vengo tengo el honor de ser invitado con frecuencia a don Oren con la fuerza armada a dar algunas clases cuando empecé a decir allá por el 70 se viene el mundo interconectado totalmente habrá dos teatros de operaciones ojo el teatro real y el paralelo alternativo en los medios porque ese viene a nuestras neuronas entonces usted puede estar ganando la guerra en el teatro de operaciones pero si usted no lo sabe expresar en la guerra paralela alternativa en los medios lo mismo que si estuviera perdiendo en cierta medida pero si está perdiendo y logra convencer de que la está ganando al menos tiene margen y la maniobra es espacio y tiempo bueno eso dicho abrocha gorda porque la cosa es un poco más complicada ¿cómo se aplica por ejemplo al problemón que tenemos aquí cerca con Colombia? bueno ¿de cuál te estás hablando de Colombia en sí o de problema de Guayana? Colombia pues a nivel de Guayana es la vieja raposa Inglaterra sus hijados estadounidenses metiéndola léeme primero lo de lo de lo de lo de Guayana mira otra vez la lectura que estoy escuchando en los medios de comunicación no me condensan y no estoy de acuerdo los americanos otra vez son cínicos pero son pragmáticos están lejos y las elecciones están en diciembre si ellos tienes cualquier tipo de de interacción en este caso no o agresión por parte de los súbditos que trabajan para el gobierno ¿quieres ir al mapa tal vez para explicar algo? yo creo que en este caso no es necesario pero desde luego la raya de territorio de reclamación no venía con el mapa esa la puse yo antes sí, sí, sí pero desde la lectura es la siguiente es decir es simplemente ahora mismo un test yo te doy una patada en la rodilla yo quiero ver cómo reacciones quiero ver qué vas a hacer qué vas a hacer tu jefe tu país tu presidente tu gobierno los medios de comunicación el resolve del pueblo en sí para ponerse en defender y todo esto está ya estudiado en estancia por los ingenieros sociales del gobierno americano porque a vista de que a vista de futuros acciones reacciones conflictos con Venezuela que puede ser en noviembre puede ser en diciembre pero desde luego ahora mismo como que noviembre diciembre bueno estamos hablando de las elecciones entonces tienen que hacer alguna cosa pero ahora es temprano son buenísimos meses de verano donde en Estados Unidos todo el mundo está de vacaciones entonces si la jugada no sale no pasa nada cambiamos del paradigma mañana mismo ponemos una imagen de Britney Spears algún conflicto semi-invental de los famosos semi-famosos hablaremos del culo de Kim Kardashian o de cualquier otra cosa sentimental que pueda desviar la atención esto es una cosa otra cosa ya es una lectura digamos un poquito más profunda si te acuerdas en marzo del año pasado cuando el gobierno americano puso las sanciones al gobierno ruso una de las partes de esas sanciones las empresas americanas como ExxonMobil ya no podían hacer negocio con el gobierno ruso y ellos tenían un acuerdo con Rosneft que es una empresa de petrolera rusa para desarrollar la parte de Sahalín al valor de casi 850 mil millones de dólares entonces obviamente 850 mil millones de dólares eso es obviamente ExxonMobil siendo ex empresa de familia Rockefeller no iban a perder esta gran cantidad de dinero o sentarse con los brazos cruzados entonces el gobierno americano llegó a un acuerdo con ellos diciendo tú quédate tranquilo ya más adelante te vamos a recompensar una parte de esta recompensa lo que está pasando en el territorio guayana pero hay otra lectura también lo que está pasando con Guayana efectivamente ¿cómo? bueno pues ahora mismo están explorando diciendo nosotros no tenemos que ver es un conflicto en las dos partes los países pero obviamente tiene mucho que ver porque si ellos no están respaldados por el gobierno americano no se atreverían a hacer una jugada por el estilo uno dos el acuerdo que acaban de cerrar los americanos el famoso grupo de 5 más 1 con los seranís por el tema nuclear una de las cosas que obviamente pasa con este acuerdo es el mismo día del acuerdo las empresas americanas firmaron un acuerdo por 6 mil millones de dólares en armamento de armamento con los países del Golfo Arbe es una lectura segunda cosa el mismo día casi el gobierno de Irán prometió desarrollo de los campos petrolíferos a lo largo de 70 mil millones de dólares y la primera empresa que tiene la posibilidad de hacerse con este contrato ¿sabes cómo se llama? Exxon Mogler Exxon Mogler bienvenido como decimos al mundo de humo de espejo es de un cinismo que parece difícil de aceptar pero es la realidad que tenemos como dicen los americanos no es nada personal es negocio ahora ese desafío descarado de la Exxon perforando en un territorio en reclamación no es gratis eso está absolutamente premeditado y se han medido las posibles consecuencias y los roles hasta cierto punto lo que yo he visto es cuando empezó todo este conflicto enseguida me fue el fuente que es el gobierno americano entonces es importante los americanos cuando trabajan en ciertos tipos de proyectos es una máquina se visten igual hablan igual el lenguaje es el mismo pero en este caso concreto ha habido una cierta descoordinación entre departamento del estado presidente vicepresidente el portavoz del gobierno el congreso es decir ¿cómo es posible esa línea maestra estratégica con una descoordinación entre casa blanca departamento de estado y congreso que se mueve por los lobbies porque es un throw es una cosa es un peón que te doy si la comes perfecto tampoco pasa nada lo que yo quiero ver es tu reacción en este caso porque para nosotros no es una cosa importante pues yo puedo repetir las tomas de decisiones en política exterior son de acuerdo a los lobbies y los lobbies más poderosos el tecnológico militar industrial del cual el propio Eisenhower decía cuidado con su sed insaciable de dólares lobby petrolero lobby de los negocios con Asia y el más poderoso del que nunca se habla porque para eso controlan los medios el lobby pro israelí está claro efectivamente pero en este caso es decir esta no es la jugada en sí la jugada verdadera vendrá por otro lado ¿por dónde? no se sabe todavía pero o sea si estamos hablando por ejemplo de la lo que estamos comentando ¿no? el tema de la por ejemplo de conquista de exploración del ártico la jugada no viene por ahí la jugada pero es que el ártico no es América en la época de Colón el ártico tiene dolientes por todos lados por supuesto que sí pero esta jugada no empieza y esta jugada empieza en Ucrania la jugada del ártico de espacio empieza en Ucrania no me lo quiero perder dame tu lectura de Ucrania Ucrania 1853 ya el imperio británico el imperio francés los austríacos de 56 1856 el rollo empezó en 53 56 y se terminó pero estaban metidos contra los sares en la época de los sares y ahora otra vez Ucrania Ucrania siempre ha sido el paso para llegar a Rusia y tienes que pasar por Ucrania pero ahora mismo como los rusos ya a nivel de situación de guerra está muy claro que los de OTAN las fuerzas americanas están usando Ucrania para acercarse cuando es más a Rusia esto es una lectura obvia fácil de hablar pero lo que sí que es cierto los poderes occidentales lo que quieren hacer es hacerse con las empresas petrolíferas o petroleras rusas en la época finales de la época de Yeltsin y principios de la época de Putin pero exactamente igual como Hugo Chávez nacionalizó todas las empresas de interés potencial para el país y no solo la petrolera no efectivamente no solo pero Putin ha hecho exactamente lo mismo entonces perdido esta oportunidad de controlar este mercado ahora mismo van por oleoductos por gasoductos y por eso Putin ha hecho una jugada cuando estaba hablando de South Stream de North Stream llegó a un acuerdo de un día para el otro con dos turcos por un acuerdo de 100 mil millones de dólares cuando la comunidad europea Ucrania los Estados Unidos etcétera no quieren de ninguna forma permitir este flujo pero Turquía era el ángulo oriental de la OTAN son tan pragmáticos como Kemal Ataturk ¿sabe lo que pasa? que ahora mismo el mundo ha cambiado es decir todo lo que antes pensamos amigo enemigo ahora hay una palabra nueva en inglés que se llama frenemies amigo enemigo y en este caso tú miras por ejemplo lectura muy sencilla el acuerdo con Irán como el Grexit Grexit exactamente los neologismos de moda totalmente frenemies es fantástico porque al fin y al cabo el acuerdo con Irán fantástico beneficia a China pero no es bueno para Rusia entonces Rusia dirá cualquier cosa para entorpecer este acuerdo este acuerdo este acuerdo es magnífico para los americanos porque las empresas americanas del mismo día firmaron un acuerdo de 6 mil millones de dólares con los países árabes de venta de armamento malísimo para Israel malísimo para la odia saudita porque son enemigos de Irán el Taniajo está creado una pataleta todos los días efectivamente pero yo creo que ya la gente ya han cansado de este tipo el Taniajo es el niño malcriado el niño hecho malcriado y malparido pero en el caso de Irán entonces tú tienes por un lado los americanos trabajando con Irán y obviamente el audio saudita siendo el amigo ahora es frenemy de los Estados Unidos ahora mismo están acercándose cada vez más a Rusia y llegan a un acuerdo por la tecnología espacial y muchas otras cosas entre ellas trenes de alta velocidad Maglev de la habitación magnética ¿De alta velocidad dónde? Ahí por Radio Saudita están llegando a un acuerdo de los trenes de alta velocidad que se llaman trenes Maglev de la habitación magnética entonces tú tienes los americanos lusaraníes llegan a un acuerdo las empresas americanas aprovechándose del acuerdo de vender 6 mil millones de dólares en armas a los países de Golfo los sauditas llegan a un acuerdo con los rusos los chinos contentos rusos descontentos rusos intentan entorpecer las relaciones con Irán es decir ahora mismo estamos en una situación pero ahí por Hormuz pasa cuánto 42% del petróleo del mundo efectivamente así es así es entonces obviamente toda esta situación como ejemplo ¿no? y podemos hablar de cualquier caso de lo que sea ellos por mantener yo siempre digo para mantener la cabeza sobre los hombres y sobre la cabeza de la corona van a negociar con quien sea y van a pagar lo que sea y ahora sobre todo con el desplome económico mundial con la época donde estamos llegando al fin de estos recursos naturales con la población en expansión masiva y obviamente el objetivo es la siguiente conquista esta a nivel de infraestructura el espacio y por eso también antes en el break estamos comentando el tema de la presidencia ¿no? de Estados Unidos que creo que es interesante si tenemos tiempo rápidamente comenzando sí pero antes quiero un dato ¿es cierto que a Colombia le queda petróleo nada más que para 7 años? efectivamente estás muy bien informado a Colombia le queda 7 años de petróleo entonces cuando estamos hablando de estoy informado porque le digo a Stulling este dato falsobrava pero desde luego si hasta ahora Colombia ha podido mantener ¿no? su budget ¿no? presupuesto equilibrado sobre todo el petróleo ¿y qué va a ser después de 7 años? tenemos nos han fabricado un problema artificial en Guyana porque el problema era viejo ¿por qué reventar ahora? y entonces las bases que Chávez se negó a tener aquí por cuestiones de soberanía nos las montaron en frente en las antillas holandesas que es OTAN y entonces los hermanos colombianos muy entre comillas con el espíritu de la tradición de Santander en 7 años se quedan sin petróleo y tienen 7 bases gringas adentro y el derecho a usar el espacio aéreo terrestre marítimo ¿qué análisis te da eso? pues análisis que Colombia obviamente tiene una situación muy ¿caín? ¿avel? mira es complicado porque por un lado necesitan los Estados Unidos pero por otro son vecinos es decir al fin y al cabo si tú y yo vivimos juntos necesitamos de encontrar formas de de convivir si no vamos a morir los dos entonces ¿en qué vamos a gastar nuestro dinero? en matarnos que al fin y al cabo tú me matas a mí yo te mato a ti esa es la lógica pero ¿sabes lo que pasa? esto es las voces cada vez más estos voces van surgiendo ¿te acuerdas? aquella leyenda del escorpión que dice pero si te estoy salvando ¿por qué me picas? está en mi manera de ser sí lo que pasa tenemos un presidente un presidente que se llama Santos que es un anglófilo ama a Inglaterra Inglaterra siempre ha sido de ilustración del mundo la caricatura oficial incluso en el departamento de estado alguna vez la oí pero no puedo decir fuente desde luego eso es una entelequia el departamento de estado el colombiano de la clase alta quiere comportarse como británico como inglés el de la clase media quiere comportarse como estadounidense y el de la clase baja se comporta como mexicano con todo el respeto eso es lo que dijeron en ese momento es una necesidad intrínseca para Venezuela para Colombia entenderse y crear algo conjunto a nivel de desarrollo tecnológico industrial y de infraestructura si no primero Colombia no puede sobrevivir porque no tiene recursos naturales para hacerlo segundo pero lo tiene cerca puede hacer alguna aventura pero aventuras tiene como mentiras tiene patas cortas eso es el problema pero digo otra cosa lo que estamos comentando antes y esto está vinculado mucho con el futuro próximo el siguiente presidente de Estados Unidos yo pregunto a la gente me dicen Hillary Clinton Jeb Bush Mark Rubio este como se llama Donald Trump o cualquiera de los que están ahí por los medios Hillary tiene una vocación enorme no va a llegar tú y yo estamos hablando de esto yo estoy absolutamente en desacuerdo no porque te respeto pero Hillary le hizo la campaña a su esposo dijo ahora me toca a mí no pero no funciona así porque la gente esta élite supranacional que le van a poner a alguien en la Casa Blanca no necesita un abogado del poder como comentamos antes en el principio del programa el tema de infraestructura esta cantidad enorme de dinero de miles de billones que han sacado de los mercados emergentes y han creado estas burbujas que la van a hacer explotar necesitan ahora invertir en la infraestructura del mundo tanto a nivel espacial como a nivel terrestre en países por ejemplo BRICS esto es una cosa necesaria BRICS es una realidad contundente porque son nos quitaron varios minutos y nos lo estamos tomando ahora porque no todos los días te tenemos nos queda un par de minutos venga voy rápido entonces si en Estados Unidos hasta ahora tú has tenido esos matones como Bushes de compañía que robaban mataron con impunidad para sacar este dinero ahora mismo necesitas otro perfil de la persona como presidente si te miras por ejemplo el peligro chino casi todos son jóvenes aparte que son jóvenes son mucho más que los americanos son todos ingenieros en Estados Unidos son todos o casi todos abogados y esto se llama poder no necesitamos la élite no necesita un abogado necesita alguien que pueda gestionar a nivel de infraestructura con conocimientos propios esta enorme masa de dinero que ahora va a salir al florecer de todas estas inversiones turbias que han hecho hace 25 30 años en estos mercados emergentes entonces al que le van a poner en la Casa Blanca no va a ser el nombre de Hillary Clinton puede ser pero si esta pasa es porque todos los demás son peores que ella no tendrán ninguna opción pero normalmente en lo que estamos viendo necesitan a un gestor de bienes de aquí para el futuro tenía algunos videos que con la conversación imposible interrumpirte pero fíjate te digo rápidamente algunos tips de última hora y tú los comentas a la velocidad que te parezca a ver a ver por acá hoy se abrió la embajada de la hermana república de Cuba en Washington ¿qué te ocurrió? un comentario breve no es lo que estamos comentando bien fantástico para ellos desafortunado para el futuro de Cuba como país desafortunado para Cuba yo lo veo así el canciller habló hoy Bruno Rodríguez Kerry habló hoy sobre Guantánamo ¿cómo ves el futuro de Guantánamo? no lo van a alargar nunca lo veo no sé es una jugada complicada pero desde luego a Kerry le han sacado de juego tú ten en cuenta una cosa que el accidente de Kerry que tuvo el accidente era no ningún accidente sin entrar demasiado en materia profunda eso me interesa nadie me corta este programa yo dije Kerry en bicicleta y de carrera y con su escolta ¿qué hace Kerry en bicicleta? y de repente son las armas dirigidas de energía dirigidas por el gobierno americano no es la primera vez que hace una cosa así ¿te acuerdas Kerry hecho unas declaraciones en favor de en contra de los intereses americanos y obviamente este es un mensaje de recompensa ¿Kerry se desmarca con una política propia pensando en su futuro político? no creo porque ella ya intentó tener su futuro propio en el pasado y no salió bien la jugada no lo veo muy claro esa es una cosa que puedes hacer una vez Hillary vuelvo a repetir yo no veo a Hillary Clinton como presidente con toda la astucia y el conocimiento de la temática un perro viejo como ella puede hacer todo lo necesario pero si la élite supranacional no le quiere de presidente tiene demasiados muertos en los armarios para que la masa mundial de los medios lo saca y lo quita del medio lobby pro israelí con Netanyahu ¿a embajada? yo lo veo complicado porque lo que sostiene hasta cierto punto son los billonarios americanos como Addison por ejemplo que tiene financiado toda esta movida y Addison su dinero tiene invertido en Macao todas esas mafias de Macao lo veo complicado y también ten en cuenta que una gran base del poder de esos psicópatas de Netanyahu y compañía viene de los emigrantes soviéticos rusos que están 100% con Netanyahu son los azkenazis no son sefarditas tú estás hablando de Israel un estado con barrotes ya no sé si ellos se escaparon de campos de concentración pero viven dentro de un campo de concentración creado por ellos mismos bueno un pensamiento para cerrar como yo comenté en la conferencia esta tarde y en la conferencia en la asamblea nacional si estamos hablando de esta inmortalidad humana y cómo podemos contribuir al bien del mundo tenemos que pensar en las futuras generaciones y hacer algo bueno y positivo para el mundo y esto nos asegura la inmortalidad humana a través de las futuras generaciones que ya van a recoger este testigo de nuestra parte ¿cómo contrarrestamos aquí toda la guerra psicológica que nos están haciendo y el contraespionaje? darse cuenta que lo que no puedes hacer nunca como muchos medios de comunicación de los analos afines al gobierno o sea tienen unos departamentos o grupos que intentan desmentir las noticias primero no puedes desmentir ninguna noticia porque nadie te está escuchando en la extranjera segundo la gente aquí que son de nuestro lado son de nuestro lado y punto los que no lo son nunca van a ser y desmentir una noticia o hacer frente a esta maquinaria del poderío de los medios de comunicación no tiene ningún sentido hay que jugar de forma distinta a ir contra las debilidades del gobierno y te pongo un ejemplo y ahora podemos terminar cuando salió lo del presidente de la asamblea nacional el tráfico de drogas en todos los medios de Wall Street Journal de New York Times ABC en España yo llegué a España hace dos meses y escribí un artículo donde yo básicamente expliqué lo que hablamos en el programa que el mayor usador necesitado de las drogas en los Estados Unidos que ellos no pueden vivir sin drogas porque es el lubricante de la economía animal y todos los grandes bancos americanos se dedican a eso y si te acuerdas hace dos años sí, dos años en el Congreso de Estados Unidos los hearings estamos hablando de Hong Shang de City Group de los grandes bancos lavando el dinero de la droga esa es la metodología de lucha de contra el estar no desmentir tú no puedes ir contra el poderío de New York Times o de Washington Post esta masa enorme angloamericana de los medios de masa tienes que buscar otras formas y otras formas existen principalmente en internet porque nuestro perfil de las personas que están escuchando liendo y son afines a lo que estamos intentando de convencer son jóvenes y jóvenes no creen ninguna noticia tradicional usan teléfonos móviles smartphones de la nueva generación hablan y se comunican entre sí y esta es la forma que podemos llegar y es algo que los grandes medios de comunicación aún no han encontrado la forma de contrarestar el poderío de la gente con móviles que se comunican de forma instant este programa y en un segundo lo pasan a cualquier rincón del mundo con la capacidad de telecomunicación de hoy bien ¿cuántos millones de drogadictos hay en Estados Unidos? yo no lo sé si tumban la llegada de la droga esos drogadictos tumban al gobierno bueno se te acabó el programa hice lo posible por estirarlo pero se nos terminó necesitaríamos otro no me quiero quedar con la última palabra te agradezco enormemente tu presencia sabemos que estabas un poco cansado pero das para eso y muchas gracias enorme dosie siempre está a tu orden cuando pases por aquí muchas gracias y donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes les habló Walter Martínez productor y conductor de dosie disponga usted de las cámaras señor director no 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 Gracias por ver el video.